La Subsecretaria de Estado de Estados Unidos para la Población, Refugiados y Migraciones hizo recientemente una visita de varios días a México, en anticipación de la anulación en mayo del Título 42, una orden de salud pública que se proyecta y que desatará un aumento de migrantes. El Título 42 proviene de una ley federal, que data desde 1944 con el fin de ayudar a prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. Es lo que esencialmente dio autoridad a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos para tomar medidas de emergencia en marzo del 2020, lo que permitió a las autoridades de inmigración expulsar rápidamente a los migrantes y negar la entrada a los solicitantes de asilo. Durante su estancia en México, la subsecretaria sostuvo encuentros privados con autoridades mexicanas, entre ellas con el coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a quien reconoció por su energía y positivismo, al recordar que México es ahora el tercer mayor receptor de solicitudes de asilo en el mundo. De acuerdo con el coordinador, la funcionaria estadounidense evalúa la situación sobre el incremento de solicitudes de refugio en territorio mexicano para definir la cantidad de recursos que se destinarán a la agencia de la ONU para los refugiados en México. En entrevista con la voz de América, el coordinador de Ayuda a los Refugiados reveló que coincidieron en que se espera un aumento del número de personas que tratan de emigrar hacia Estados Unidos, sobre todo tras la eliminación del título 42, con el cual se negaba la entrada de migrantes a Estados Unidos como precaución por el COVID-19. El funcionario mexicano pronosticó una situación similar a la que se vivió con la llegada del presidente Joe Biden, cuando el anuncio de una política migratoria respetuosa provocó el tránsito de un mayor número de personas hacia el vecino del norte. Recordó que al cierre del 2021, el número total de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados en México fue de 131.448, una cifra histórica. Para Noticias 12, Luisa Centeno.